El Barroma, ahí el Papa Damaso lo nombra secretario de él, y luego, por eso en algunas imágenes de San Jerónimo lo vamos a ver vestido de cardenal. Pero eso no le llena a Jerónimo, no le llena, no es lo que él buscaba. Él cumple una misión muy de asesoramiento, le escribe las cartas prácticamente al Papa Damaso, pero él va buscando otra cosa, y finalmente recala en Belén, y vive en una gruta de Belén, 30 años vive ahí, en una vida penitencial. Y su centro siempre fue la Palabra de Dios, por eso la Iglesia Católica en este año lo dedicó a la Palabra de Dios, más allá de que la pandemia no nos permitió, digamos, mayores expresiones externas, siempre el tema de la Palabra de Dios. Entonces Jerónimo ha sido un hombre de la Biblia, ¿por qué? Porque él tradujo del hebreo y del griego al latín, que era el idioma vulgar, por eso se llama la vulgata la traducción que él hizo, al latín tradujo la Biblia. Y digamos, sus últimos años fueron la Palabra de Dios, la Biblia, y la vida penitencial, la vida de oración, por eso aparece así vestido de ermitaño, ¿no? En su austeridad. Misteriosamente, esta imagen de San Jerónimo llega a este pueblo, a esta colonia, y este pueblo y esta colonia lo abraza con inmenso amor a Jerónimo. Y esto ha marcado, ¿no? Teniendo un pueblo al lado, que es ciudad ahora, San Jerónimo Norte, que también tiene este nombre, y tiene imágenes en la iglesia de Jerónimo también, sin embargo, San Jerónimo del Sauce fue quien, de alguna manera, llevó adelante y cultivó esta devoción a Jerónimo durante prácticamente estos dos últimos siglos. Un poco escuchar qué significó la presencia de San Jerónimo en esta colonia, ¿no? Nos lo va a contar un poco, Cata. Bueno, como la mayoría sabe, nosotros crecemos amando la imagen de San Jerónimo. En realidad, le tenemos mucha devoción, porque nos transmiten desde pequeños ya eso. Nosotros no vemos simplemente una imagen de madera, vemos mucho más allá de eso. Sentimos la presencia de Jerónimo en nuestras familias. Por eso es que nosotros creemos que eso es lo que transmitimos, y por eso es que tanta gente viene los 30 de septiembre a nuestras fiestas. Mucho más que una imagen es la presencia de ese hombre que luchó tanto en su vida para que todos hoy pudiéramos tener acceso a la Biblia. Nosotros decimos que los 30 de septiembre son muy especiales, y mucho más a lo mejor me refiero a la parte de reunión en familia, que Navidad y que el fin de año, porque para esa fecha, por lo general, se tiene otros compromisos. El 30 de septiembre es la fiesta familiar, el encuentro. El encuentro de la familia, el encuentro de los amigos, el encuentro de Saucero que se fue, pero que a veces hasta renuncia del presentismo, porque ese día no lo cobra, pero sí viene a San Jerónimo del Saucero. Y creo que, aparte de agradecerle todo lo que San Jerónimo nos brinda, en esos 364 días que pasan hasta su fiesta patronal, la devoción que se tiene y la fe que se tiene hacia él, es muy milagroso. La intersección de San Jerónimo realmente llega a Dios. Y quienes nos hemos aferrado muchas veces, y quienes le hemos pedido de corazón, vimos que él nos concedió lo que nosotros le pedimos. Y creo que por eso esa fe es la que vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos desde pequeños. Pero no es solamente la santa imagen, es la fe en Dios mismo por medio de San Jerónimo. Y creo que, bueno, este año es muy particular, vamos a, ya después les van a explicar cómo va a ser la fiesta, pero la fe y la devoción en Dios, creo que debe estar presente en cada hogar, aunque no puedan llegar las familias como todos los años San Jerónimo del Saucero. Y les vuelvo a repetir, desde pequeños, nosotros los llevamos a Jerónimo, a San Jerónimo en nuestras vidas. Eso es San Jerónimo para nosotros, parte de nuestras vidas. Y creo que eso, esa fe que nosotros tenemos en Dios nuestro Señor, está un poco transmitida, y sobre todo, en esta santa imagen. Hace unos días atrás conversaba con una señora grande, y le preguntaba por qué, este, a veces nosotros decimos, está todos los días acá, y no nos acercamos a saludarlos como el 30 de septiembre. Y ella me decía, ¿sabés por qué? Porque nosotros le rezamos de nuestra casa. Porque nosotros sabemos que él está. Y nosotros lo tenemos, no solamente ahí donde está, sino lo tenemos en nuestros hogares. Eso es San Jerónimo para nosotros. Y el 30 de septiembre, para nosotros, la fiesta patronal es honrar la santa imagen, honrar a San Jerónimo, y demostrar la devoción y la fe que tenemos hacia Dios.